¿Qué haces acá? Lo estoy esperando a él. ¿Sabe? Claro que sabe. Me pidió tomar un submarino por última vez. Siempre con gente joven. Te gustan los pendejos. Muerte puta. Muerte cruel. Muerte al pelo. Muerte implacable. Muerte inexorable. Misteriosa muerte. Muerte súbita. Muerte accidental. Muerte en cumplimiento del deber. ¿Qué sería de vos sin mí? Fatalidad. Fatalidad. Situación ejemplar de mediocridad. Situaciones de pobreza con la que nos van a manipular. Desgracias tras falacias compuestas en cada hogar. Violencia intrafamiliar provocada por la situación económica. Aparece de una historia cómica donde no queda más que reír. Fíjir que no pasa nada, que después de vivir feliz. Y claro, yo aplaudo esas ganas de vivir, pero que después se ha atado de manos sin ninguna oportunidad de crecer. La desesperación llega a la paz, el hogar se corrompe. El llanto de dolor de niños cuando todo se hunde. Todo se sucumbe. En golpes, maltratos y abusos. Un inframundo dominante de la intención del hombre. Lumbre a todo lo que da, paredes que se cerrarán. Un hueco estrecho, lleno de frialdad. Todo por la simple razón de la condición en la que se vive. Relatos amargos contados por aquellos que resisten. Esto lo digo porque yo pasé por todo eso. Donde los dineros no llegan poniendo todo espeso. Todos los días agradezco que mi familia no se perdiera entre el fuego. Donde salimos avantes y perder terreno. Sufrimos hambre y dificultades por pagar impuestos. Pero yo puedo ver casos distintos al nuestro. Donde una nube gris invade corazones buenos. Por la problemática que te ofrece Don Dinero. Lágrimas que caen, madres que dicen no más. Síntoma del hijo que consume alguna que otra droga. Qué vida tan triste, vulgar y corta. Qué cosa es esto, no sé cuál mierda es la que coman. Tragedia es una tragedia que la muerte llegue. Tan pronto entres, no puedes detenerte. Ahora te arrepientes, pero ya no puedes. Lo que fue el ayer no lo puedes devolver. Ni aunque sea golpes, el tiempo pasa y el corazón se encuentra vacio. Quieres controlarte, pero no puedes ir despacio. Encontraste la soledad drogado caminando descalzo. Qué raro saber que tu tiempo fue desperdiciado. Fueron trastornos en tu mente o culpa de la gente. No puede ser, solo aparenta ser, es evidente. Se acabó toda la muerte, llegó como el envejecer. Que creas que tus padres por ti sintieron orgullo o placer. Era un día gris, cielo nublado se tornaba. Un presentimiento, gran temor, miedo acechaba. Aquí me encuentro atada, encerrada tras barrotes. Por la ventana, sentada, miro al horizonte. Tan sola y abrumada, escuchando palabras, personas que me hablan. Mis sentidos son sacan, voces internas que en mi realidad marean. Distorsiones visuales que en mi atmósfera tornean. Alucinaciones, delirios me perturban. Episodios maníacos, depresiones que me agobian. Catatonia, trastornos afectivos. Hablando incoherencias, síntomas negativos. Trastornos psicológicos, cognitivos. Demencia, alteraciones, mi mente sin objetivos. Un cuadro médico, un diagnóstico ofensivo. Electroconvulsiones, el dolor al rojo vivo. Dopamina en exceso, aumenta en mi cerebro. Antipsicótico, suprimiendo el efecto. Electrochocs, lobotomías me practican. Proceso crónico, terapia psicológica. Fármacos se encuentran flotando sobre el agua. Botella de alcohol etílico en el piso derramada. Tendida en la bañera, la sangre me bañaba. No lo soporté, ya se acabó mi vida esta mañana. No lo soporté, ya se acabó mi vida esta mañana. No lo soporté, ya se acabó mi vida esta mañana. No lo soporté, ya se acabó mi vida esta mañana. Virones en sillones, me critican mi miseria. Jamás entenderían mi historia, mi esquizofrenia. Mis sufrimientos, ni mis asesinatos. Estas desesperaciones, terribles visiones. Me aconsejan a la muerte, al canibalismo. Entre dulces espejismos que me alientan a mí mismo. Infierros mentales, humanos rivales. Tales brutales, de ellas llamanos caníbales. Animales insaciables, con hocicos de leones. Acechando bajo puentes, dentro de los callejones. En la oscuridad, sufriendo mis maldiciones. No lo entenderías, jamás pasaste por hambres. Víceras cabezas, piernas y corazones. Caminantes, trascuentes, ciclistas, corredores. Soy un vago, mago, cocinero. Come gente, por Dios cero, cazador, lancero. Piero andante, loco, ojo sangrante, denigrante, errante. Causante de muerte, no creyente, del Dios de tu gente. Matarte, comerte, con guisantes, bajo puentes. Entre partes, tu carne en mis dientes. Quisantes de muerte, no creyente, del Dios de tu gente.